¡Suscríbete al canal! Cuando no existía internet, pues esto era nuestro mundo, las revistas de videojuegos de importación, cuando no existía ni hobby consolas, solo existía micromanía, pero para temas de consolas pues no había nada, entonces, bueno, esto fue la llave para muchos de nosotros para empezar en estos los videojuegos, en una época en la que, bueno, no había internet y que solo podías ver lo que salía en las reseñas. Así que queríamos, bueno, nos pusimos a buscar en los trasteros y en las estanterías y lo bueno es que todo lo que vais a ver está escaneado por nosotros, o sea, no hay nada de internet, es todo lo que hemos comprado nosotros en su día en España. ¿Alguna cosa que hemos comprado de importación? Sí, son kilos y kilos de revistas de todos los países y procedencias y la verdad es que ha sido un placer volver a ojearlas un poco porque te das cuenta de que el origen de todo está ahí y el de nuestra locura también, un poco. Y bueno, empezamos con diciendo, bueno, pues vamos a coger las que más nos impactaron en su día, a lo mejor echáis en falta algunas, pero bueno, son las que tenemos, las que hemos podido conservar y es más que nada para dar un poco de idea de cómo era el panorama. Todo lo que vais a ver se podía comprar en España, en una época en la que, bueno, ya no solo en el corte inglés o en un VIPS había zona de prensa e importaciones, que aquí hay revistas que yo he comprado en el kiosco de mi barrio, que es Moratalaz, que es como Hospitalet, es una cosa chiflada, que te vayas a un kiosco enfrente de un mercado y te puedas comprar, pues, la Raze o la Compita en Video Games. Y dices, tú, joder, esto es la hostia, te metían una buena leche, pero era el kiosco del barrio, luego había, bueno, ya veremos, hay revistas que eran más complicadas, que nos hacíamos la competencia antes de conocernos, porque tenían pocas y, o sea, llevaba él o me la llevaba yo. Sí, había un kiosco en la Puerta de Alcalá de Madrid que tenía, llegó una revista que era Mean Machines y solo llegaba una, y la compraba Bruno o yo, depende el que llegara primero, y en ese momento no lo sabíamos, nos enteramos después, y lo llegamos a saber, nos damos ahí una paliza en plena calle, seguro. De hecho, fue de las primeras cosas, Juan de Greco, ahora, joven, digo, Mateus, el otro, que se la compra. Pero bueno, entonces vamos a, pues, una, por orden, vamos a empezar por países, y bueno, la idea es que os lo paséis bien y un poco veáis cómo era aquello. Esto, por ejemplo, es de Marcos, es un Compita en Video Games del año 1986. Sí, yo hasta ese momento, bueno, había consumido muchas revistas españolas, pues, Micro Hobby, ZX, Micromanía, había salido ya en el 85, pero me apasionaba el tema de las revistas inglesas, porque apenas llegaban y siempre tenía referencias, ¿no?, de que era un poco el origen y todo. Entonces, paseando con mis padres por la calle Serrano, me metí en un box, que era como el VIP, pero sin el como, era la misma franquicia prácticamente, y vi esta revista, de la que había oído hablar muchísimo, y me la compré, pero rápidamente, ya veis el precio en ese momento eran 285 pesetas, y ahí me sorprendió, porque no tenía nada que ver con lo que sale aquí, era una revista realmente evolucionada, de gente apasionada. Esta cabecera empezó en el 81, o sea, que este número estaba ya bastante avanzadito, y para mí supuso el comienzo de una locura absoluta, en la que prácticamente me llegaba a gastar, como hablando en pesetas, 4.000 o 5.000 pesetas al mes mínimo, en revistas de inglesas, americanas y demás, casi más que en juegos, que digo yo, no sé yo si el cambio era bueno, pero bueno, así me informaba. Bueno, el computer video games es la revista más longeva de la historia del periodismo de videojuegos. Empezó en el, como dice Marcos, en el 81, el último ejemplar de papel se publicó en 2004, pero luego siguió la web, la web ha cerrado en febrero de 2015, que fue pues todo un récord. Y la verdad es que, bueno, los americanos cuando han cerrado Nintendo, la suya oficina de Nintendo fue un drama, pero para nosotros el drama fue este, porque bueno, era la revista que más longeva, y fue un palo, además que fue una revista que fue, digamos, la guía para un montón de revistas más que vinieron después, incluyendo revistas españolas. Hemos seleccionado unas cuantas páginas para que veáis, bueno, qué diferente era esto. Bueno, aparte de la portada, que podéis ver que es como el horror. El juego era muy bueno. Tenéis páginas como esta, estos son las páginas de noticias, o sea, esto es como un puñetero fanzine, pero es que es una página de noticias, o sea, la calidad de la pantalla y todo. Bueno, el año 86, a lo mejor en ese sentido, hasta la micromanía le lleva un poco de ventaja en maquetación. Sí, a nivel maquetación era un poquito mejor, lo que pasa que aquí a los ingleses les daba igual mezcla blanco y negro y color, y lo que les importaba era la información. A parte de que tú te cogías esta página y entre que no sabías mucho inglés y que había cosas alucinantes que te podías tirar al pisto con tus amigos, pues te podías tirar 20 minutos, lo cual compensaba lo que te había gastado. Luego había, pues ya hay páginas con más color, bueno, estas cosas horribles que no entiendes quién coño se le ocurrió, poner el nombre detrás. Pero veis, por ejemplo, esto de gráficos, sonido, jugabilidad, esto de valor, no sé qué narices significa para ello, pero bueno. Son términos que luego, años después, pues empezamos a copiar todos los demás en la prensa. Entonces, pues bueno, había páginas a color. Luego había un librito de guías. Estaba un suplemento que incluso, como es la revista que me había comprado, pegué. Está la pegatina amarilla, para tenerla de recuerdo también, y era la típica guía que te ponían sobre la portada de la revista y que te decían, si no la encuentras, pregunta a quiosquero, como diciendo, alguien se la ha quedado. Sí. Y es bastante curiosa porque es muy primitiva, pero está hecha con todo el cariño del mundo. Entonces en ella, pues podías encontrar, bueno, otra vez, desde, pues eso, un mapa de movie dibujado a mano, lo cual era un poco infernal, casi prefiero el que salió en Micromanía. Pero bueno, que era un detalle, aparte que cuando en la época que no había internet, pues era o esto o quemarte las pestañas haciendo tú solo. Luego había cosas muy curiosas, como por ejemplo, todavía habían incluido listados para que tú te hicieras los juegos en casa, que era una cosa que, bueno, a lo mejor puede sonar a chino, pero era muy divertido porque cuando luego te tirabas, yo recuerdo de Micromanía y tal, te podías tirar tus cinco horas, luego no salía el juego y no sabías qué coño había pasado, te voy a pasar el listado y a lo mejor es que había una rata loca y habías perdido dos tardes de tu vida. Sí, yo me acuerdo que en alguna revista inglesa como George Sinclair y demás, era prácticamente todo de listados y yo recuerdo que de cada diez que tecleabas, siete o ocho tenían errores. Incluso a veces te dabas cuenta y lo podías arreglar y te sentías súper bien, decías, joder, soy la hostia, era algo súper básico. Pero es verdad que era entre esto y luego teclar también a veces en ensamblador, con código máquina y todo eso, te podía volver loco. Luego la revista fue evolucionando. Esto que veis aquí que no se puede ver es un holograma, que esto era como, oh, la hostia, un holograma. De hecho, en Mi Machines, que bueno, hablaremos ahora de ella, metieron un holograma de Super Mario 3 y las sobrantes se lo mandó Nintendo a España y las metían en hobby consolas. Esto era la leche, veas cómo veis el mambo por ir con una revista con esto, aunque pasa con la tontería. Y luego, bueno, pues podéis ver, tenían un suplemento dedicado solo a portátiles y bueno, esta es de enero del 92. Las portadas ya fueron siendo bastante más atractivas, se ve el precio arriba en pesetas, 385. Y luego fue evolucionando, ya cogí un formato más grande años después y ya eso, bueno, años, eso es el mismo año, en diciembre. Y el papel fue peor. Y la verdad es que el problema que tuvo CVG es que, como veremos un poco más tarde, la gente que más lo petaba allí se extindió para hacer Mi Machines y acabó afectando. O sea, seguías con parte de CVG porque metían juegos de ordenador, metían cosas recreativas, pero ya no era lo mismo. Julian Reina y nosotros habían pirado y bajó bastante la calidad. Además, como veis, la maquetación, aunque es más moderna, tiene mucho menos encanto que la portada anterior. O sea, se vulgarizó, por así decir, la cabecera y ya perdió bastante gracia, por lo que dice Bruno, de perder a la gente que trabajaba con tanta pasión, como Julian Reina, que era uno de nuestros ídolos, y perder a toda la gente. Y luego estos tíos que eran unos cachondos mentales porque en el April Fool, en las inocentadas, siempre te la jugaban. Fíjate, en aquella época no había internet, no sabías que existía algo llamado April Fool. Yo, por ejemplo, piqué hasta el punto de, yo me encargaba del consultorio de Jen en Hobby Consolas, estos hijos de puta, porque no tienen otro nombre, en un April Fool inventaron un cachazo que se llamaba Amiga Drive, que era, yo ahora lo sé, bueno, lo sabía después, que era un puñetero puerto de impresora de una amiga, le habían metido un cartucho japonés a Cholón y decían que era un cachazo que te permitía jugar a los juegos de Megadrive en el Amiga. Claro, yo me lo creí, no... Y un pavo me preguntó en el consultorio y dije, sí, sí, pues mira, pues antes en Zubge han hablado de cachazos de esta y la mentira. Hasta cierto punto tenían un 68.000 de los dos. Sí, sí, sí. Te lo podías medio creer, ¿no? Yo qué sé, era una tecnología más o menos paralela, y bueno, con algún cambio de color, alguna cosita en el sonido, pero es que se lo montaban muy bien. Pero vamos, esa fue legendaria, de hecho si ponéis Amiga Drive en Google os va a salir la página de la noticia. Fue bastante, luego años después intentaron hacer lo mismo, pues cuando cogieron unas pantallas de Street Fighter 2 con Photoshop y las jodieron para que pareciera que salía Street Fighter 2 en Game Boy, que luego salió, pero ahí ya no la colaran. De ese tipo de cosas hay muchas, porque también cuando estábamos en Hobby Consolas nos llegó una confirmación de Atari, de Atari España, de que estaban haciendo Street Fighter 2 para Atari Lynx. Y nos dijeron, no os preocupéis que en una semana o dos os llegan unas diapositivas. Esto decimos, qué maravilla, y de hecho lo pusimos en el consultorio, en noticias, porque nos parecía una pasada. Y quién sabe si realmente lo intentaron, o al final por derechos, o por limitaciones, o por algo, al final no salió. Luego además TVG fue una de las primeras en la que puso la cara a los redactores para que la gente supiera a quién culpar, si no le gustaba una review. Como rato curioso, este señor de aquí, a ver si llego, este señor es Garigüita, este empezó en CVG, luego se fue a una revista de PC. Este tío es el guionista del libro de Eli y el guionista del primer spin-off de las guerras galaxias. Se hizo guionista en Hollywood y lo petó. Y de hecho yo tengo el Twitter y siempre está con cosas de las guerras galaxias, pero este tío hacía las reviews en CVG. También es como un mito. ¿Existe una posibilidad de tener un trabajo más allá de esto y encima petarlo? Bueno, es un monte de dos millones. Pero bueno, es bastante gracioso, por eso pusimos esta página. Luego también las tonterías, cuando hacíamos el pre-star en Mega Sega y en Super Juegos, estaba muy copiado de los ingleses porque ellos están tratando poniendo sus tonterías. Ya lo veremos, en Mi Machines lo llevaron a unos límites de decir estos tíos que coñas han fumado. Pero bueno, lo podéis ver como hemos pasado un día en un parque de atracciones. Es como ¿a quién coño le interesa esto? Luego, por ejemplo, la primera, esto es muy divertido, la primera imagen que yo vi de Sonic fue en un CVG y que me dejó loco porque claro, yo no había visto nada. No existía internet, no sabía qué narices era aquel juego y venía una página doble que bueno, era la leche. O sea, te quedabas mirando las pantallas como un imbécil y deseando ver qué juego era ese. En esos momentos una doble página con pantallas de un juego como este te permitía estar soñando con él durante dos o tres meses y pensar que iba a ser la mayor maravilla. En este caso, además, coincidió y la verdad es que se agradecía y eso solo lo veías en este tipo de revistas. Y luego, hablando de lo que dice Marcos de confirmaciones absurdas, aquí, por ejemplo, podéis ver Sonic Spectrums porque para hacer los de Usgo les dijeron a esta gente que tenía los derechos para sacar el Sonic en ordenador y que están esperando que verlo en Spectrum, Commodore, Amstrad y Amiga. Todavía seguimos esperando, pero bueno, para que veáis que claro, tú esto lo ves aquí y dices, si dices a tu primo, no te compres la Mega Drive que vas a ir en Amstrad y tu primo que no te invitó ni a su boda después de aquella. Y además, estamos seguros que las pantallas son escaneos de revistas japonesas. Y luego, para que veáis un poco cómo iba el tema de las reviews, esto por ejemplo de la caricatura luego lo veremos en Hobby Consolas se adoptó y luego en Mean Machine sobre todo, bueno, aquí sí lo mismo, gráficos, sonido, jugabilidad, duración, total, son términos que esta gente empezó a meter y que copiamos absolutamente todos. Las reviews de Compitaminid Games molaban, salvo cuando ponían lo de pausa en mitad de, decías, bueno, estos cabrones no pueden capturar al vuelo y tal, pero en una época en la que todavía no había capturadoras, aunque estos tíos eran muy buenos y bueno, años después descubrimos cuando salió Omega SEGA cómo trabajaban y eran como la NASA y nosotros éramos un periódico de Bulgaria, tenía cada redactor, tenía un classic, un Mac Classic con la mejor tarjeta capturadora que hemos visto en la vida y que seguimos sin ver, no sabemos cómo coño lo hacían, salían las capturas perfectas. Si nosotros hacíamos cola en la revista para capturar, las 7-8 personas que teníamos que capturar cada juego, estamos esperando a acabar el otro para ponernos con el nuestro que podía ser una tanda de 7-8 horas seguidas, con lo cual se iban sumando minutos y el último, pues claro, se iba de madrugada. Luego tenía la sección de trucos que de aquí cuando nos preguntan ¿de dónde se acaban los trucos en juego y consolas y superjuegos? De aquí, no vamos a engañar, no hay internet, a veces dice Marcos que los de SEGA daban trucos ellos. SEGA en su día nos envió archivos de Estados Unidos con trucos de Master System y Mega Drive de juegos que incluso a veces no llegaron a salir y la verdad es que en una pasada no todo funcionaban, es cierto, pero nosotros intentábamos probar todo para que hubiera el menor número de quejas posible porque es conocido el tema de poner trucos a lo loco, sobre todo si son super llamativos y que luego no funcionan. Era como un ciclo muy divertido porque en el caso de Nintendo era Nintendo Power la que ponía los trucos porque era la propia revista de Nintendo, lo copiaban las revistas americanas, los ingleses de los americanos y nosotros de los ingleses, con lo cual, bueno, y después de esto de publicarlo nosotros te escribía el típico niño que había visto el truco tres números atrás y quería volver a mandarlo con su foto de carnet y tú lo metías. Y además, como veis aquí, la curvatura que te da la pantalla se nota que todavía eran fotos sacadas del televisor. Eso también se hacía en los primeros números de superjuegos pero con menos talento y menos gracia, la verdad. Esta es, bueno, esta es que habría marcos porque yo, por ejemplo, yo no la conocía. Esta revista, ahí me pilló justo, esta empezó en el 87 de Game Machine. Era de Newsfield que también había lanzado cabeceras clásicas como Crash y Zap 64 y ahí me pilló justo en el momento en el que Atari ST y Amiga estaba el duelo en todo lo alto. Era la referencia técnica un poco y las únicas máquinas que más o menos replicaban lo que era calidad de máquina recreativa. Y la verdad es que la revista la compré un día por casualidad, me llamó la atención la cabecera y la portada y el contenido era bastante serio. O sea, igual que te analizaban juegos, se metían a analizar también la conexión MIDI de Atari o con tarjeta gráfica de Amiga que en ese momento había y te costaban una pasta y la verdad es que eran muy serios con las puntuaciones. Yo, de hecho, por ejemplo con el test drive con el primero creo que se lo cargaron, le dieron un 5,6 o una nota muy baja y aún así te leías el artículo intentaban enfocarlo de forma positiva y lograron que me comprara el juego pese a la puntuación. Bueno, aquí tenéis más o menos como eran las reviews la verdad es que los tíos se han bastante avanzado para su época porque podéis ver que hay una review una pequeña mini review para cada una de las versiones que es algo que en su época pues nos hubiera venido muy bien a los usuarios de Amstrad porque te compras un juego de Spectre con un 90 y luego llegas a casa y era una mierda pinchando un palo en Amstrad. Se lo tomaba muy en serio lo de los ingleses siempre la diferencia entre formato los precios y las cualidades y efectos de cada versión siempre se lo han tomado muy en serio y aquí lo podéis ver que seguro que se jugaban todos y además intentaban que hubiera pantalla de todos los juegos para que viera realmente la calidad gráfica de cada versión. Porque mira, por ejemplo ves el Amstrad palmando un 42% que bueno que tampoco es que comparar con un 62% pero si esto fuera micromanía llevaría un 60% o un 70% tú te lo compras en galería preciada o llegas a tu casa y dices esto no se parece ni a lo que he visto. Entonces, pues bueno en ese sentido pues como muchas otras cosas nos llevaban Sigurds por delante y luego bueno reportajes de este calibre Sí, esta gente era especialista también en tener contactos en Japón cuando salió PC Engine estuvieron ahí a tope se compraron revistas japonesas lo leían incluso entrevistaban a gente y además de este reportaje hicieron otro para RARE también que no hemos podido escanear es una auténtica pasada porque comentaron lo que fue el paso de ordenadores a consola cuando empezaron a hacer cosas para NES y te cuentan detalles de cómo fue el tema contratos el buen rollo el mal rollo que hubo en general y la verdad es que es en la única revista en la que podías en la que podías leer esas cosas seguro que tenían contactos o redactores con amistad o algo porque desvelaban datos realmente importantes Y vamos bueno EIS por ejemplo EIS tampoco ha pasado la historia por ser una gran revista pero es uno de estos ejemplos que os digo que era una revista que podías encontrar en un kiosco de barrio era al lado del super pop era una cosa una cosa extrañísima y por supuesto pues te la comprabas porque no de cientos es la privatura de Advanced Computer Entertainment se publicó desde octubre del 87 hasta abril del 92 una de las cosas buenas que tenía es que tenía lomo como superjuegos en su época con lo cual la revista es indestructible es de las pocas que si das a menos de que la hayas tirado por ahí bueno ya habéis visto que se robe un poquito esta es una de las mías pero la revista se mantiene no es como la computadora en videogames que se deshace como un manuscrito del medievo o las micromanías tipo sabana que no hay nadie que las tenga bien y como veis tenía pequeños fallitos como este pequeño espacio aquí en nuestra época nos hubieran partido la cara bueno aquí veis capturas son fotos fotos tiradas a la Game Boy no esto no sé no sé en qué año de qué año es esto del 91 del 91 bueno pues por ejemplo yo creo que ya tenéis la máquina para capturar en Hobby Consolas que era una Twin Famicom con una placa hecha por Nintendo que tú le metías un cartucho de Game Boy y podías capturar directamente por salir de videocompuesto aquí no lo tenían todavía entonces era tirar una foto a la pantalla de la Game Boy claro te puedes imaginar lo que sale pero bueno es más o menos las es lo que os digo no era la madre de todas las revistas pero bueno al menos tenía reportajes bastante chulos y era era una revista que podías encontrar en cualquier sitio si además tenía también gráficas para la duración del juego lo que te iba a gustar durante determinado tiempo y se lo tomaba bastante en serio también lo que era el análisis y tenía crucigrama así pasatiempo que es una cosa como muy de abuelo y que bueno yo creo que no me hice ninguno en mi puñetera vida pero que era no sé qué tipo de mercado y buscaban los jubilados o algo pero era muy gracioso ah bueno esto es legendario esto esto tenemos que meterlo esto estaba en Núñez esto es una bueno no sé si podéis ver es una publicidad antipiratería de un tío que va a casa de un amigo le dice mira que juegos que juegos he comprado estos son discos copiados voy a tener que denunciarte dice me van a dar mil libras y es como la cara de serás hijo de la gran puta y es como y además son niños viejones viejunos ya no solo por la pinta de futbolista alcoholizado que tiene Rubio o de señor mayor es que conocéis a niños que tengan agenda yo no tenía una agenda con los números y menos con el número de la agencia antipiratería o sea es como el abuelo el tío Lucas la agencia piratería entonces este anuncio en su época nos descojonábamos vivos porque era como pagar por ser un chivato estamos seguros que hubo mucha gente perdida de amigos en aquella época en Inglaterra por eso están así y encima lo pierden mano porque dice aquí que tienen información que lleve a la persecución y detención lo mismo no detenían al tío y has jodido tu amistad con el de las gafas para nada pero bueno son estos ejemplos que son muy divertidos y que mientras en España pues te ponían al polichinela este de que no te drogues y que no copies y tal al menos aquí te reías seguías copiando igual pero al menos yo que sé era bastante divertido este anuncio es maravilloso vamos con otra que también podías encontrar en cualquier sitio que era Reis que tuvo una vida bastante corta duró desde el octubre 90 hasta septiembre 91 pero esta sí que es que estaba en todos lados era una cosa inexplicable no sé quién narices lo destruía en España pero esta sí que estaba en era lo típico que es que decías bueno que me compro pues ahora compré en la triesta y bueno estaba bastante bien tenía cosas muy chulas de Japón como podéis ver aquí o sea este juego esto es el Street Smart no sé si lo conocéis lo recreativo de una máquina de SNK que no la conoce ni el Tato y salió en Mega Drive y lo conocía aún menos que el Tato pero estos tíos lo sacaron no lo sacó ni mi Machines ni en ZvG ni nada yo la primera vez que vi hoy hablar de esta máquina de este juego era en esta revista luego el juego me lo compré y era una mierda pero bueno era la demostración de que merecía la pena comprártelo todo porque es la única manera por eso se invertía tanto en como ya os he dicho antes lo de gastarte pues eso 4.000 y 5.000 pesetas porque cada revista era un mundo y te surtía de miles de informaciones variadas diversas cada una con un punto de vista y que además te resultaba súper útil por si te gustaba esto para seguir desarrollando todo acumular datos y ver lo que pensaba cada persona sobre los videojuegos bueno aquí te veis más o menos como era la maquetación tampoco le vamos a culpar porque el Gozangos de ordenador siempre ha sido una mierda y bueno podéis ver también te ponían una nota genial bueno este es el de Master que bueno tampoco era tan horrible de hecho ahora está bastante buscado pero bueno para que veáis un poco más o menos que seguía la línea todos ponían lo mismo gráfico, sonido, jugabilidad la línea que pues eso que estaba marcada por las primeras revistas y bueno vamos con Super Play que era una de las mejores Super Play para todo el mundo que ha tenido Super Nintendo o ha seguido Super Famicom es la revista de referencia la portada tipo anime y la información que tenía dentro el lomo la calidad del papel de la cubierta y demás hacía que fuera una auténtica revista de colección no salieron muchos números tampoco estuvo vigencia como 4 o 5 años desde el 92 hasta el 96 y la verdad es que era un auténtico auténtico objeto de colección yo me acuerdo que en algunos números que a lo mejor conseguía con la portada un poco rota o doblada o lo que sea a lo mejor me lo he comprado dos veces para tenerlo ahí bien guardadito y aún hoy las tengo bien guardadas a buen recaudo con las repetidas incluido porque es una auténtica referencia es una revista que está hecha con mucho cariño además mucho cariño y amor 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 a quemarropa hacia Super Nintendo y Super Famicom y luego era una revista que se enfocaba mucho en importación no iban a degüello muchos lanzamientos japoneses hasta el punto de que ponían listados de lanzamientos en Japón para que tú fueras a tu tendero y le dijeras a tu Chojo Games Perico guardame esto que sale en septiembre y claro en una época en la que no había internet esto era Dios porque sabías cuando iba a salir pues no sé aquí no veo nada porque no pero bueno el juego que sea entonces estos listados que ya luego los veremos también relacionados con las ferias en la época en la que no había internet era nuestra salvación como veis también la maquetación era muy atractiva en aquel momento pues las otras revistas eran un poco más serias y Super Play era todo color la verdad es que tanto la maquetación como el diseño gráfico rebosa la calidad apenas tenía fallos es una revista que estaba muy cuidada y aguantó hasta hasta el final por eso porque era auténtica revista de mito además que eran eran buena gente porque yo recuerdo un artículo en el que no temían decir que el contra de Mega Drive era mejor que el de Super Nintendo lo cual que bueno todavía sigue habiendo discusiones pero a menos los tíos decían que como juego lo cual les sonra bastante porque no hay otras que no no daban su brazo a torcer bueno esta Marcos también la conoce bien esa es otra revista también que salió en plena rivalidad Atari ST Amiga incluso mezclada PC y lo bueno que tenía es que estaba en contacto constante con con los desarrolladores ingleses que son los que hacían estos los juegos en aquella época y se iban a lo mejor a US Gold o a Ocean y demás y te contaban como iban desarrollando un juego que a lo mejor aparecía 7 o 8 meses después que parece una tontería ahora pero antes tenía mucho mérito entonces te contaban la diferencia a lo mejor de calidad de la versión de Atari ST que tenía menos colores que la amiga tenía el marcador más pequeño porque podía mover más superficie de pantalla te contaban todo con mucho detalle y se tomaba muy en serio la diferencia entre una versión y otra que es lo que han hecho siempre los ingleses y tan así fue que poco a poco sacaron de One para Atari ST y para Amiga o sea las acabaron separando para que cada usuario pudiera centrarse en su plataforma y como veis también incluía disquetes con demos para que pudiera probar los juegos que es otra de las cosas que los ingleses han llevado a rajatabla siempre luego podéis ver por ejemplo la calidad la ventaja que tenía en hacer una revista de ordenadores es que podían utilizar pantallas sacar capturas este pedazo de calidad que en consola era imposible estos supongo que utilizarían un actio de Play de Amiga o lo que sea para hacer un volcado de memoria y como decían en Micromanía porque esto con una capturadora por videocompuesto esto no sale ni de coña y bueno como podéis ver era un tono más serio las revistas de ordenador respecto a las de consola pero bueno más o menos seguían con el mismo lo mismo de jugabilidad y todos estos rollos esta la he metido solo como anécdota esta Mega esta digamos si Superplay era la revista de los usuarios de Super Nintendo Mega era la de los usuarios de Mega Drive también era muy fácil de conseguir de hecho bueno el precio no se ve pero esta yo la compré en un kiosco del metro de Madrid o sea que ya ni te cuento desde el 92 hasta el 95 duró y bueno eran superintervistas de la Mega Drive era lo mejor que se había inventado iban a machete mucha importación también pero bueno es un poco chorra pero la hemos traído porque bueno si es capaz de comprarte una revista ingresa en el metro es que era una época muy muy loca y luego venimos con la bueno para mi es la mejor revista de videojuego que se ha hecho jamás es la madre del cordero Mi Machines Mi Machines nació como era una unas páginas dentro de computer videojames dedicadas solo a consolas Julian Ringnell que era el que es un bueno es un tío ahora actualmente trabaja en Youth Gamer que es la asena americana de Eurogamer ese tío es la leche era un tío que le cogieron porque batió un récord de Defender en los recreativos ingleses y bueno este chaval seguro que sabe jugar le metieron en Zap 64 el tío tenía muchísimo talento y fue digamos el que inventó todo el cotaractual porque la manera de hacer las reviews en la manera de era el rey del mambo la manera de contarlo era un tío muy serio y además siempre estuvo muy muy cercano al tema videojuego americano le gustaba también el ciberbol y juegos así también de deportes americanos y yo creo que eso lo facilitó un poco pasarse a ese país además que era para los ingleses era como un icono me acuerdo con mi Machines que no era hasta un muñequito de él que es como de coño no te imaginas un muñequito de Pedro J en cualquier lado es un muñequito de él con pegatinas para que te lo pusieras de hecho mira si veis arriba y James Bond y lleva el mismo corte de pelo llevaba el tío un mallet era una hortera llevaba un mallet y siempre le ponían el corte de pelo del tío entonces bueno podéis ver aquí es un poco de cachoneo la Master la llamaban Sega la Super Famicom al principio la llamaban Famicom a secas y Nintendo Game Boy pero bueno no vamos a decir nada malo de esta revista porque era Dios si yo me acuerdo que el director de Hobby Consolas Amalio en un ECTS de Londres me enteré que iba a ir Julian allí a firmar autógrafos y demás a dar alguna conferencia y le di un par de revistas para que me las firmara me llegaron firmadas pero no sé si las firmó Amalio o Julian porque la firma era un poco extraña pero bueno yo las guardo con cariño porque prefiero pensar que eran suyas y hemos bueno hemos cogido algunos ejemplos esto bueno lo que decía del press star aquí tenéis mira que pelazo esa es su caricatura bueno pues estos tíos el rollo este del press star de donde hemos estado llegaba hasta límites tronchantes o sea desde pedía a los lectores que mandaran fotografías de sus accidentes de coche y lo mandaron de coches inestrados o sea que por ejemplo se fue a una Eurocopa de Suecia del 92 y se compró unos chicos que les gustaron mucho y en este texto decían pedían a ver si la distribuidora de los chicos podía traerlos a Inglaterra o sea como ¿qué me estás contando? ¿sabes? estaban muy chiflados y de hecho yo les llegué a ver en un ECTS y los pavos acabaron comiendo pollo frito en el suelo de la moqueta entre un montón de directivos de Sony y tal y diciendo estos banderas quieren Sony y tal y eran estos pavos estaban como una jodida cabra pero a ver ya que están pues eso ahí tenéis a Julian Reynald por ejemplo este señor de aquí es el de Digital Foundry el que trabaja en Eurogamer que hace estos análisis tan sesudos de la bajada de Frame Rate de la versión de X1 de lo que sea pues es este señor de allí que ha acabado allí es el que montó Digital Foundry pero como podéis ver todo el mundo tiene un pasado y un corte de pelo raro entonces pues bueno ahí los tenéis y claro en aquella época joder pues cuando tenías 15, 16, 17 años si solo tenías esto pues te acababas quedando con las caras de los tíos yo me los cruzaba por las ferias al principio de trabajar y era como si hubiera visto Alvis era la leche si te acabas identificando con ellos aparte que muchos todavía siguen muchos de ellos siguen en revistas por ahí a lo mejor no siguen analizando mil juegos pero tienen su columna de opinión o una página especial dedicada a ellos luego lo que comentaba antes en la época anterior a internet cuando no existía el E3 existía el CES de Las Vegas en enero pues era el número que más esperabas en todo el año porque era el listado de todo lo que iba a salir y era como bueno o sea me voy a tirar una tarde entera a ver qué sale porque a lo mejor había títulos gordos que sí que te lo destacaban pero por ejemplo empezabas a ver cosas que solo te pues contra cuatro hay un contra cuatro van a sacar un contra cuatro que sí que lo he visto y tal y lo vas viendo y claro te quedabas loco empezabas a ver juegos que en ningún lado anunciaban y claro era un puñetero listado pero era era el mejor momento del año en la época pues eso totalmente distinta y aquí como veis siguen sacando las pantallas un poco de aquella manera os recordarán algunas que capturamos también en en superjuegos o en hobby consolas en el primer número o segundo que eran diapositivas pero si veis la maquetación y todo lo que rodea un poco al análisis veis que está hecho con todo el cariño posible y con todos los datos y aportando todo tipo de información luego este es el no sé si os acordáis del 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 megagolfo el megagolfo es el hijo de 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 Minjob era un consultorio tenían dos consultorios en Min Machines uno en el que Reignal respondía de una manera más o menos seria a los dudadores de lectores y luego el el CAF este que cuando llegó Mega Sega pues lo importaron y bueno ya luego se fue de madre pero bueno para que veáis que es que hasta en eso fueron originales luego llegó un momento bueno tengo aquí puesta fecha la revista empezó en octubre del 90 hasta septiembre del 92 cuando digamos que murió de éxito la editorial de Map decidió dividirla en dos cerró Min Machines y creo la cogió a la mitad del equipo entre ellos Reignal les mandó a hacer la revista oficial de Nintendo la Nintendo Magazine System y la otra mitad fue hacer Min Machines Sega el problema de todo esto es que bueno divide y acabas perdiendo Min Machines Sega estaba bastante bien pero no era ni la mitad de buena que tenía que era Min Machines a secas y la revista oficial de Nintendo era oficial de Nintendo con lo cual aquí ya no llegó era la típica que pues como pasa con Nintendo Power de Reino Unido no la mandaban ya no tuvo distribución con lo cual ya perdimos la pista de todo aquello hasta el final pero bueno para que veáis que es que era la revista que más lo petaba en aquel momento dijeron coño si podemos vender el doble saquemos dos cabeceras y a la larga la acabaron cagando tuvo versiones también tuvo tanto éxito la cabecera que pues tanto en Francia como en España con Mega Sega pues aparecieron versiones un poco adaptadas y Console Plus era otra de nuestra revista de cabecera no sabíamos nada de francés pero bueno tampoco es un idioma que si te pones un poco al final puedes sacar el 70% de lo que te quiere decir ahí el texto un poquito y tal y la verdad es que tenía muchas más páginas que la inglesa analizaba mucho más juegos por ejemplo de PC Engine y estaba bastante bien personalizada o sea no era no era una copia del otro era totalmente diferente ni en contenido ni nada la maquetación se parecía un poco como podéis ver pero estaba incluso más cercana al mercado japonés que la inglesa o sea que tenía su curiosidad voy a ver aquí el precio que tenía 790 pesetas esta también era complicada de conseguir esta solías comprar los kioscos del centro y aunque no había tantas hostias como con Mim Machines era bastante complicada pero bueno venían postres de PC Kid y cosas alucinantes que sobre todo yo por ejemplo la Supergraf la primera vez que la vi en mi vida fue a través de esta gente yo me acuerdo que Bruno estuvo durante años diciendo que cuando tuviera una casa se iba a poner ese póster de PC Kid en el salón y lo hice como símbolo de independencia digo si alguien es tan hortera de poner un póster de una revista francesa enmarcada y lo puse este por ejemplo mira ves pues por ejemplo juegos japoneses como este del ¿cómo se llama este en Estados Unidos? Aerobank el Superair Thonk me parece este y además es como veis a lo mejor en una revista inglesa te salían dos pantallas te contaba algo del juego pero aquí analizaban el juego en dos páginas tres, cuatro las que hiciera falta con pantallas de todas las fases y con nota o sea ellos hacían las reviews con nota porque había un montón de importadores de juegos en Francia y no les importaba de pepinos que no salían en otro idioma que en japonés luego podéis ver por ejemplo que la maquetación pues seguía la línea de mis machines con caricaturas bastante más feas que las de los ingleses y bueno lo mismo en francés Van de Son Grafismes todo lo que tú quieras interés más o menos era la versión la versión la versión francesa si alguno tiene Shivalion por aquí que lo baje de precio porque era muy malo y esto era Megasega Megasega fue la la versión española de mis machines en teoría la verdad es que yo trabajé allí era un cachondeo porque era una revista que hacíamos lo que nos daba la gana y es que ni traducíamos los textos no los inventábamos y entonces bueno venía muy bien porque nos mandaban todas las pantallas en discos magnéticos de 42 megas o sea que imaginaos lo que ocupaba una puñetera revista te venían como 7 sobres de 12 kilos y a veces fallaban con todas las pantallas que habían sacado los ingleses para que tú hicieras las reviews y las maquetas en Quark metíamos mucho contenido propio traducíamos mucho de ello pero bueno entre el tío que traducía que era un golfo que se lo inventaba a la mitad y que había cosas que a nosotros no nos gustaba lo que habían hecho ellos pues al final acabamos haciendo la revista la maquetación era igual pero el contenido era distinto o sea más puntuamos dábamos opinión toda la plantilla de superjuegos como a todos nos gustaba un determinado género siempre había alguien que aportaba había un par de opiniones y participaba todo el mundo de la redacción con lo cual era una especie de vía de escape de una revista muy divertida que bueno ya la conocéis y la verdad es que era un placer hacerla y la pena que duró bueno duró su tiempo pero nos hubiera gustado hacerla durante más desde mayo del 93 hasta febrero del 95 con Sol Plus duró del 91 hasta el 2012 lo cual no está nada mal duró más que el original bueno vamos con las revistas americanas esto 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 es bueno el Electronic Gaming Motley que era como un ladrillo no sé si habéis tenido oportunidad esta también la vendían en kioscos del centro aquí en España esto es una bestia parda que eran de casi 400 páginas esto es un leño así imaginaros el Woman o el Vogue de septiembre de diciembre que es un leño así que es una página publicidad una página publicidad esto era igual hasta la página 80 la impar siempre era publicidad de algo entonces era espectacular era un leñazo pero era era muy buena entonces claro lo hemos traído porque dice número especial casi 400 páginas pero es que Marcos me dejó una que ya directamente pone más de 400 páginas o sea fue como el doble de grande entonces esta revista molaba porque claro en 400 páginas bueno teniendo en cuenta que 120 eran de publicidad la pasta que vio de ganar esta gente ahí lo metían todo o sea absolutamente todo lo que había si además era la calidad del papel era muy buena también analizaban juegos de importación tenían el sistema hasta que veis de puntuaciones con muchas con varias opiniones y realmente si querías tener todo recopilado de videojuegos que salía ese mes la única revista que lo hacía eran ellos porque es que tenían páginas y páginas para hacerlo y la verdad que las críticas también eran bastante bastante interesantes luego tenían también reportajes muy chulos como por ejemplo el primer vistazo al sistema de revirtual de Nintendo toma ya y bueno reportajes que como siempre decimos es que esto no hay internet entonces la gente la prensa de aquí nos compramos la revista y luego en los consultorios o en las noticias poníamos los que habían puesto ellos también metía mucho material como claro en 400 páginas puedes meter lo que te da la gana pues también metían lo que salía en Japón pero ya te digo cosas mucho más como Lupin de Cer que bueno que aquí lo peta mucho en Estados Unidos también pero que me refiero que es que lo metían absolutamente todo porque tenían todo el espacio del mundo incluso analizaban juegos como Final Fantasy que solo en Estados Unidos solo alquilaban el Brewpaster que ya recuerde y que fue una cosa que trajo Capcom y bueno pues mira también decimos venga como tenemos sitio pues lo analizamos también luego tenemos la competencia de GM que era Green Pro que bueno Green Pro era un coloso que tenía hasta un programa de televisión y a mí me pareció bastante peor que GM pero bueno el primer número se fue con el 89 el último en 2011 tuvo una versión española además y bueno era enfocado un público un poco más infantil si profundizaba mucho menos en los juegos tenía el sistema este también de puntuación con caras con caritas y te leías un análisis y no tiene nada que ver con lo que era Electronic Gaming y Monthly ni ninguna de ellas era un poquito más por encima como más de más market así para que la consumiera mucha más gente y bueno como nos compramos todo no nos importaba pero es verdad que yo por ejemplo entera no me lee ningún número entero prefería dedicarlo a otras revistas que tenían mejor información aunque yo tengo que reconocer que el sistema de las caras este está muy bien porque hoy en día en ningún en ningún foro te van a echar la bronca de decir solo has puesto cuatro caras al Skyrim para ahora valdría para ahora valdría todo esto de la polémica de 8,9 y todo eso no han metido carusa de desconcertado como este pues eso nadie te diría ningún se metería contigo con eso y se ponía muy pesado con lo de incluir trucos constantes en las reviews y demás que a veces estaba bien y otras eran una soberana tontería pero bueno eran iba muy enfocada también a trucos aquí tenemos por ejemplo también me decía la pena porque analizaban juegos de TurboGraf que aquí bueno sobre todo de CD que aquí no llegaban si a TurboGraf le tiraron un poquito de manía yo creo que metían menos publicidad que Sega y Nintendo la trataban un poco mal es cierto que el catálogo tampoco es que fuera muy brillante pero la verdad es que si siempre nunca veías casi nunca veías un juego de TurboGraf con tres o cuatro caritas rojas de estas de emoción luego las publicidades que la verdad es que lo bueno que tienen las revistas es que si las guardas luego ves las publicidades y te descojonas esta publicidad de Sega que fue bastante famosa en su época para decir que eran mejores que Super Nintendo porque miraban la cantidad de juegos que tenían y Super Nintendo tenían eso de ahí abajo yo creo que la única ventaja es que la Super Nintendo se va a tronchar la caja de cartón y la de Mega Day no pero bueno eran bastante graciosas las publicidades de la época luego llegamos a Nintendo Power Nintendo Power la historia es bastante divertida esta empezó la editaron en el 88 por la propia Nintendo no sé si habéis leído el libro de Game Over te cuenta la génesis de la revista si no habéis leído el libro está en Kindle está bastante barato y muy divertido sobre la historia de Nintendo te cuentan la historia del libro de la revista y mola bastante él empezó como una cada dos meses luego pasó a partir de 1990 como revista mensual Nintendo siempre han sido muy listos regaló el primer número de la revista a todos los miembros de Club Nintendo en Estados Unidos una tirada de 3 millones y medio y lo petaron claro la gente le llegó esto pa 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 suscríbeme suscríbeme y al final acabaron con un monstruo de campeonato en el libro de Game Over te cuentan los programas que tenía Nintendo con los third parties bueno con la prensa porque ellos tenían la exclusiva de todo o sea eran los reyes del mambo entonces cualquier noticia gorda cualquier pasaba primero por Nintendo Power y luego se la mandaron a los demás con lo cual las otras revistas pues Segas aprovechó de eso en la rivalidad que tenía con Nintendo y empezó a comerle las orejas a las revistas pues mira nosotros sí que te vamos a tirar las exclusivas y no sé qué y tuvieron bastantes problemas en su día porque ellos siempre eran los que sacan las primicias y luego ya las migas para las migajas para los demás la ventaja de ello es que la revista tiene una cantidad de información privilegiada a nivel mapas secretos primicias también todo tipo de imágenes y apoyo gráfico que no podía tener ninguna otra o sea una revista como también para coleccionar con todo tipo de detalles y realmente bonita muy bien maquetada también era imposible encontrarla fuera de Estados Unidos a medida que tuvieras un amigo que tuviera un primo que viviera en una base militar o alguien te la trajera o algún importador pero vamos era bastante jodida de encontrar por lo mismo por la revista oficial y no tenía de instrucción fuera de España pues por ejemplo podéis ver reportajes como el Final Fantasy así que era el 3 ¿no? el 3 de Famicom que fue el 1 para ellos y bueno pues es que es ilustraciones de la propia Square o sea que los tíos estaban enchufados hasta las trancas también había guías dedicadas directamente para para pues dedicadas a los juegos el problema que tiene esta revista aparte de que pues eso se desintegra el papel no era muy bueno y hoy en día tener una bueno tener es un milagro bien anuncios los anuncios son tronchantes la niña esta que que acabó diabética de comer todos los dulces de Mario helado de Mario los cereales de Zelda los cereales Nintendo tal cual los cereales Nintendo bueno es la bomba el pijama acojonente luego también molaba mucho como os he comentado eran los primeros Nintendo era la primera que daba los trucos a Nintendo Power luego los americanos lo copiaban los ingleses de los americanos y luego nosotros de los ingleses venía un librito que era como te sentías como un agente secreto y venía dentro pues los trucos estos son los trucos que todo Dios fusilaba después en sus respectivas revistas y era bueno era bastante curioso pasamos a Mega Play bueno Mega Play lo hemos metido por como anécdota porque también también se podía encontrar en kioscos españoles era bimensual dedicada solo a consola Sega primero se incluyó como un suplemento dentro de GM y luego la sacaron aparte cada dos meses duró desde noviembre diciembre del 90 hasta junio julio del 95 y como podéis ver los precios iban subiendo o sea que quisiera invertir en comprar revistas y tener todo la verdad que cada vez lo iba pasando peor porque estarían 830 y además era final de cojones era un timo pero bueno yo que sé quería comprarlo todo y ya está y bueno esta ya es esta sí que no sé si la conocéis esta es una jodida maravilla es la revista que se adelantó a todos se adelantó incluso a Edge o sea a veces el pionero no te sirve de nada porque estos tíos fueron cuando todos los demás estaban en un sitio estos estaban a 200 jodidas millas si ahí podéis ver un poco la cantidad de información que manejan ya solo en la portada o sea ya mirando el contenido de la portada puedes estar como 5 minutos analizaban todos los juegos de principio a fin te sacaban pantallas con una calidad perfecta y donde podías ver a lo mejor shooters de PC Engine o juegos que realmente no volvías a ver jamás en ninguna otra publicación y se lo tomaban muy en serio analizaban todo y era la típica revista que tiene más pantallas que letras prácticamente era super visual todo una maquetación espectacular está personalizada con cada juego con muñequitos pixelados el logotipo o sea todo muy personalizado muy trabajado y la verdad yo creo que durante años fue nuestra nuestra revista favorita y esto aquí no se puede distinguir bueno antes que la revista el papel era brutal o sea yo no he visto una revista de videojuegos con un papel semejante en mi vida tenía un papel con brillo que las pantallas sabían de lujo los colores de hecho si lo buscáis en internet veréis que la gente las está buscando porque es que el papel era espectacular y bueno como podéis ver como analizaban mucho juego japonés como dice Marcos lo ponían todo directamente también con cuatro opiniones distintas las revistas duró desde se empezó a editar en octubre 92 acabó en diciembre el 2000 era un auténtico espectáculo de hecho se adelantó a Edge en el sentido de ofrecer una información a un público adulto porque este niño era revista a la cara de cojones y era un niño no importa pero el papel pero esta gente lo cuidaba todo muchísimo realmente es la revista que nos hubiera gustado hacer a todos a todos los que nos gustan los videojuegos era la auténtica referencia a nivel visual y de información además eran legales porque hasta ponían el copyright cosa que no hemos hecho nosotros en la puñetera vida bueno esta pasamos ya a revistas más raras esto es una revista alemana que también se podía comprar en Madrid además en kioscos del centro no sabemos alemán ninguno de los dos pero nos iba al vicio y la compramos también si porque el francés te deja adivinar cosas pero el alemán está muy difícil muy difícil había como bien sabe Bruno nos fascinó una vez un reportaje que salió con final bosses que tenían forma de pene de muchos juegos con el Ginox como estrella y la verdad es que veías el reportaje ese y decías tú bueno los alemanes con lo que le gusta censurar y con lo correctos que son te dejaban bastante alucinado yo me acuerdo que algún número de ellos también me lo compré en Mallorca y demás de vacaciones que ahí comprendías que tuviera una distribución mayor además bueno esta duró entre marzo de 91 y enero de 2001 el papel lo único malo era que el papel era horrible era una auténtica mierda se deshace entre los dedos ahora mismo me ha costado Dios y ayudo a escanear esto y bueno podéis ver súper bien no entiendes absolutamente nada pero bueno en aquella época lo único que pues eso veías las pantallas veías como si fueras en alfabeto y te lo comprabas el reportaje ese de sexo era demencial venía en portada o sea es como qué coño es esto luego no entendí una mierda pero de hecho a veces nos sorprendían el metro cogiendo al revés y no miraban mal luego por ejemplo publicidad de la amiga CD32 una cosa que no no concibe pues eso lo típico que lo veías y bueno te compensaba también lo aprendían luego vamos con Famitsu esto ya son esto ya no voy a engañar a nadie esto había que comprar la importación esto no te bajas al kiosco del barrio lo tenían de hecho tenemos una historia bastante divertida de cuando llevados por el furor de vamos a comprarlo todo si nos pilló la etapa de locura japonesa de Mega Drive y Super Nintendo y encargamos las revistas para que nos las trajeran de Japón directamente nos enseñaron un listado y elegíamos pues vale esta de Mega Drive esta la Famitsu tal APZ Engine Fan elegimos como 3 o 4 cada uno algo así y claro tuvías el precio en yenes y dices bueno está muy bien un poquito a lo mejor de gasto de envío y tal pues se me queda la revista espectacular de precio pero es ahí que cuando nos llegó que además fue como un mes y medio o dos después de encargarlo nos llevamos la sorpresa de que las 8 revistas que pedimos pues casi nos costaban como 20 o 25 mil pesetas algo así y se nos quitaron la gana de golpe ya de pedir más revistas a Japón es que no contábamos con que el peso también importaba y bueno ahora veremos algunas revistas que son como ladrillos bueno esta es Famitsu que la conocemos todos empezó en junio del 86 y sigue hoy en día aquí tenéis las famosas notas que cada vez que se da una nota perfecta te lo dice hasta tu madre que se ha enterado hijo el bayoneta tiene un 10 en Famitsu gracias mamá bueno podéis ver toda esta gente seguramente ya se ha jubilado pero hay gente nueva que le sustituye y bueno esto es es muy curioso el rollo de todo lo mítico de las puntuaciones de esta gente pero también la verdad que dieron muy pocos 10 y luego son vuelto locos ya le empezó a regalarlos a lo que mente aquí tenéis bueno el sentido de comprarte una revista japonesa ninguno o sea ver las pantallas y la mayoría de las veces no sabe ni de qué va el juego y bueno en este caso lucha libre y tal y bueno qué gracioso es todo y tal pero bueno será un poco conocer la forma que tienen ellos de maquetar la revista de pura locura con millones de datos y de informaciones de pantallas recortadas de muñequitos y demás y bueno pues ver a lo mejor el precio la fecha de lanzamiento la compañía y si te interesaba un poquito o te gustaba el japonés pues leer tres palabras y media y quererte algo bueno luego ya pues otra de las revistas Big Mega Drive que bueno la portada podéis ver que no voy a decir nada más o sea la portada es terrible esta tiene la la ventaja el esta bueno esta revista empezó en el 89 el último número el 95 mensual lo mejor el papel el papel es la bomba esta revista es indestructible o sea yo la escaneaba y podría haberle dado de patadas y no se desintegraría nada o sea está rapada con con yo que sé con Alamantium con la garra de Lobetno porque es que no entendemos como coño sigue funcionando todavía pero bueno era otra curiosidad también la pagamos a precio de oro como esta como PC Engine Fan esta si te gustaba un poco el universo PC Engine aparte de a lo mejor Console Plus o Game Fan tenías que que sumergirte en este tipo de publicaciones porque aquí veías todo lo que salía en Japón que era bastante esto lo va a estar el 94 95 un poco del 96 aguantó a nivel lanzamientos con con Super Nintendo y Mega Drive y ya con la llegada de PC One y todo y si quería saber todo lo que salía no entenderlo pero si saber lo que salía esta revista la verdad que era bastante buena además bueno metía reportajes de cosas como el Strider de PC Engine de ROM que era como el santo real y acabó siendo un vaso de papel de mierda no sé si sabéis la historia este juego tenía que haber salido el Super Graph había hasta una pantalla de la supuesta versión Super Graph iba a ser mejor que la de creativa se tiraron como cuatro años creo intentando sacarla adelante la Super Graph se hundió al final la metieron en una versión de PC y en CD y lo único bueno que tiene es la banda sonora yo me lo compré el juego y ojalá no lo hubiera hecho porque es horrible que solo tiene la intro esta de aquí pero bueno tiene una fase en el desierto bueno un desmadre de campeonato pero bueno venía ahí a lo mejor el japonés nos está diciendo no lo compréis pero como no sabíamos ese idioma pues no luego esto por ejemplo esto es muy divertido los juegos cochinos yo no sé japonés pero doy por hecho que lo de arriba es la pantalla original del PC lo de abajo debe ser la otra versión que salió más suave y aquí lo que hacían los de NEC que lo tapaban todo ellos te vendían el mismo juego pero sin cochinez pero bueno es un ejemplo de esa señora allí supongo la que vestía de colegial la que tenía 40 años debe ser la que ponía la voz y era muy divertido porque verdad te compras estas revistas y decías nosotros de hecho cuando estábamos haciendo Japan Mania nos dio por ahora mismo nos denunciaría a la oficina del menor metimos juegos de estos los lo que usé y todo esto y sacamos estas capturas además que nosotros nos cortábamos un pelo o sea nos sacábamos pezón pero éramos bastante gordos si además son juegos que le echabas un poco de tiempo y avanzaba siempre aunque sea respondiendo así a lo loco a todas las opciones siempre salía algo sordido y simpático para poner en la revista pero bueno para que veáis un ejemplo de las cosas que te podías encontrar sorprendente entre la pasada página esta yo creo que es la culpable de aquel pedido de los 20.000 de las 20.000 pesetas esta es lojín esta es una revista que nació en el 82 no he sabido si siguen porque de verdad la Wikipedia en japonés es jodida leer y no he encontrado absolutamente nada en internet de ella porque es una revista que enfocada la compramos porque ah mira esta también de videojuegos está dedicada a juegos de PC japonés entonces con lo cual es una cosa que es así de gorda pesa un kilo y medio y también es indestructible esta sí que la puñetera no sigue igual en mi casa está dedicada pues íntegramente a juegos japoneses de PC que es el 70% aventuras eróticas y el otro 30% el romance de los tres reyes y ya está y ya está no hay nada más pero bueno esta sí que nadie nadie debía de sacarla fuera de Japón según nosotros y luego curiosamente acabamos con la única la revista de videojuegos más fácil de conseguir durante muchísimo tiempo que era el V-Jump que la vendían en todas las tiendas de cómics cuando empezó todo el furo de Dragon Ball y todo esto pues era empezó en el 93 sigue en activo de hecho siempre salen las noticias porque cada vez que Bandai Nanko Bandai saca algo de Dragon Ball utiliza esto que es su canal oficial para mostrar las primeras pantallas entonces bueno era una revista bastante compactadita bastante dura era es una versión de está editada por Suecia que son los mismos que editan el Shonen Jump con lo cual pues bueno hay mucha paginita de manga y tal pero bueno está bastante bien y sobre todo que era muy muy fácil de conseguir está todo en japonés no te entendías de nada pero bueno siempre había información de Dragon Ball de Super Nintendo luego cuando pasaron a Playstation 1 y bueno hay un montón de cosas de Final Fantasy y digamos que durante muchísimo tiempo fue la única revista japonesa de videojuegos que se pudo encontrar en España sin dificultades siempre veías a Bruno en el autobús con una bajo el brazo pero al revés como dices tú bueno ya acabamos con la revista que empezó ya digamos lo serio y ya acabó un poco con la manera de todas las anteriores lo bueno que está yo creo que la conocéis todos supongo que la habéis leído desde los primeros números también pues una revista que más o menos es referente en el mercado lo que pasa que tiene aspectos en los que nunca por ejemplo no hemos estado de acuerdo como son las puntuaciones es verdad que a nivel reportajes y acceso a grupos de programación y a eminencia del videojuego y demás son únicos igual que a la hora de mantener los materiales de calidad y un poco lo que es hacer una revista seria y especial pero lo que son las reviews y puntuaciones y la forma de plantearlas incluso expresarlas la verdad que yo por ejemplo yo creo que Bruno tampoco nunca hemos estado de acuerdo con puntuaciones ni con dedicarle tan poco espacio nos suscribimos ¿verdad? de cada uno y José Luis nos suscribimos a la ingresa yo duré un año y lo dejé porque me ponían de mala leche bueno la revista empezó en el 93 sigue en la actualidad tuvo versión española fue la primera vez que trató los videojuegos de la familia adulta que iba a entrevistar a gente de los estudios ya no los programadores digamos que fue un shock encontrar una revista así en el año 93 y bueno tenía sus cosas buenas y nos vamos a despedir con las cosas malas estos tíos tenían los santos huevazos de darle un 6 al Gunstar Heroes y se quedaba tan ancho el tío y te dice que el juego está muy bien el sonido es la leche se juega genial pero una vez que te acabas el juego no tienes ningún interés en volver a él es como tú eres idiota esto pasa con todos y volvemos con las mismas esto es el número uno solo he cogido un número al voleo y empezamos ya sacándonosla un 6 de 10 al Gunstar Heroes es lo que es son especiales los juegos que la gente a lo mejor le daría un 7 ellos le dan un 9 porque le ven un valor que no tienen o que si tienen y solo pueden ver ellos y luego cosas como esta pues te hacen cagarte en ellos pero bueno yo creo que es el espíritu inglés se le va a la máxima expresión lo de a lo mejor que llegue un juego que todo el mundo está esperando y que es un juego realmente bueno y a lo mejor ellos por llevar la contraria demostrar que son especiales o que no caen bajo el influjo del hype ni nada así pues le dan una columna y le dan un 4 sobre 10 y tampoco te lo justifican simplemente empiezan a vagabundear así mentalmente sobre lo que es el juego lo que no es y tal y demás y te lees el análisis y dices pero para qué has hecho esto si no te gusta incluso no lo incluyas en la revista si quieres pero realmente habla del videojuego no de tus problemas personales para la hora de cargártelo y bueno eso es más o menos lo que queríamos mostraros a ver es que esto ha venido a raíz de que realmente hay un gran interés por recuperar revistas de videojuegos españolas y nos parece que también se debería de valorar el trabajo de los españoles pero que debería haber también una o sea una corriente que intentara rescatar todas estas publicaciones porque antes que las españolas estaban todas estas revistas que cogerlas todas va a ser imposible porque lo que les hemos enseñado como repito no hay nada sacado de internet esto está escaneado en nuestras casas esto debe ser un 10% de todo lo que se publicó fuera en Estados Unidos debía haber revistas hasta de la tarifa de 1800 pero me refiero hay revistas y cabeceras que merecería la pena volver a ellas porque de verdad aparte de crear otro mundo más inocente y más divertido bueno es que es otra manera de ver juegos que a lo mejor de un día no conoces y que puedes recuperar había mucha pasión era una forma de hacer las cosas diferentes como el ambiente que veíamos en lo de Mean Machines pues ellos se rían se lo pasaban bien como nos pasaban nosotros en Superjuegos ese tipo de pasión ese tipo de ambiente es lo que realmente te hace que hagas un producto diferente porque lo llevas dentro y yo mi opinión personal yo me compraba revistas españolas al principio de los 80 pues como ZX Micro Hobby Micro Hobby para mí es un tesoro pero en las otras editoriales por ejemplo la revista esta ZX era súper sobria el nivel de las revistas españolas era demasiado serio y muy feo a la hora de maquetarlo era muy simple apenas tenía capturas no te contaba nada del juego ni una referencia de donde venía y con una revista inglesa la verdad es que te podías sumergir durante un fin de semana completo una semana entera en la información que tenía y realmente aprendías cosas veías cosas incluso con lo que no estabas de acuerdo pero realmente te contaban algo te contaban algo se apasionaban y te mostraban el juego hasta su hasta su última gota y aparte de que aprendías idiomas o sea yo no yo el inglés de colegio no me sirvió absolutamente nada yo aprendí inglés con estas revistas y el diccionario Collins al lado entonces pues bueno aunque sea por eso pues merece la pena y nada y eso es todo espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta no podemos responder sobre lo que escribió esta gente pero si tenéis alguna duda de algún tipo pues aquí estamos de como si fusilábamos mucha información de esta gente que si nos pagaban las revistas no nos las pagaban las que compramos nosotros no sé lo que queráis cualquier idea si tenéis alguna pregunta no si no brevemente bueno creéis que con el tiempo a raíz de igual de como han evolucionado el blog y páginas web y tal creéis que nos hemos insensibilizado un poco a la hora de darle personalidad a estas cosas porque estáis diciendo que las revistas hace tiempo si que es verdad que tenían mucha personalidad y mucho carácter y igual también te compras la revista no solo por la información sino por como te la contaban y igual hoy en día tú esto en páginas web y tal no lo ves tanto si yo creo que era un poco el espíritu cada revista tenía su estilo tú te compras una revista cinco revistas inglesas y todas eran diferentes o sea no era una especie de a ver yo lo voy a hacer antes que nadie voy a comentar esto voy a decir primero lo malo porque me gusta ser negativo y demás no todo era diferente pero lo que yo siempre comento que tenían pasión tenían alegría o sea es una cosa de sumergirte en algo para disfrutar y para contarlo a los demás no empezar con un poco o sea con un enfoque negativo decir pues este juego tal o no sé qué pues pese a la promesa de esto el juego no llega no cumple no tal sino el juego está hecho para divertir habla sobre él pero habla divirtiendo tú también o sea y yo creo que sí personalmente yo personalmente opino que a nivel web ahora está todo muy robotizado también por el tema técnico de cómo se tienen que hacer las cosas y demás y cómo tienes que enfocar el artículo para que luego a la hora del buscador web te lo encuentre antes que el rival y demás todo esto pero yo noto esa falta de pasión y falta de ser diferente al resto o hacerlo de otra manera yo creo que es un poco mecánico todo también por ver quién lo saca antes también el embargo de los juegos el lanzamiento las publicidades estar el primero en Twitter en Facebook en la página web y demás se ha convertido en una especie de no sé como de obsesión y una forma de castrar realmente lo que tú quieres expresar sobre un videojuego que te metes en una dinámica de decir a ver voy a contar antes que nadie aunque no me haya acabado el juego o he visto tres fases pero tengo salido el primero y como tengo esta referencia o me ha pillado en un mal día o llevo tres horas sin dormir pues no me está gustando lo que estoy viendo entonces es un poco lo que las revistas realmente tienen de ventaja la revista en papel que tú puedes ver el juego con más calma lo puedes analizar incluso puedes comentar lo con un par de parches de ayuda de actualizaciones que siempre viene bien sobre todo ahora que es imposible comentarlo sin eso y un poco esa es la historia sí yo creo que antes había más personalidad en los productos y ahora se ha perdido muchísimo muchísimo casi totalmente también es que en muchos casos podían hacer lo que les daba la gana y ahora pues pertenecen las revistas las pocas que quedan pues es una cosa más corporativa y por ejemplo lo que están comentando nosotros en la época de mega sega hacíamos lo que nos daba absolutamente la gana pero absolutamente o sea nosotros no pusimos ni un solo precio bien nunca jamás eran todos de coña pero como eran traducciones y no sabíamos qué precio pues poníamos dos estercios un zapato cualquier cosa nunca pusimos un precio de verdad y nunca llegaba nadie en Z y nos dijo qué coño habéis puesto aquí no nos hacían caso entonces para lo bueno y para lo malo entonces esta gente pues vivía con mucha libertad sobre todo la gente de Min Machines tú dile a tu jefe me voy a Eurocopa de Suecia voy a poner un chicle en la primera doble entonces gilipollas pues tenía una libertad que ni ellos mismos hoy en día tú ves lees las cosas de Julian Reignal en Youth Gamer vale ya es un señor mayor pero que no tiene no es lo mismo que antes también es verdad que bueno han pasado más tiempo y tal por eso mola volver a estas revistas por eso mola sobre todo si os gustan los juegos retro no es que lo que se publique ahora sea peor simplemente que ves lo que cómo impactó ese juego en su día que es algo que hoy en día no se puede ver porque todos ya lo tenemos resabido pero ver por ejemplo qué opinaban del primer Mystical Ninja que se quedan con el culo torcido pues eso a mí me merece más la pena que cualquier recopilatorio de los 7 o los 5 o Emón que se han editado hasta ahora eso te transmite mucho más que lo que se hace ahora entonces por eso digo que no es vivir de la nostalgia pero bueno igual que te vas a una hemeroteca a ver como la crítica de una película en su época pues volver atrás a estas revistas yo creo que es bastante satisfactorio y yo creo que a la gente le puede molar bastante ¿Tenéis alguna más? ¿No? Pues nada muchas gracias por venir espero que no os hayáis aburrido mucho aunque parece que esto es como que nos hemos salido al paso ha sido bastante jodido escanear todo esto se deshacían las revistas Marcos dejará de aburrerme cuando vea lo que he hecho con las suyas y nada dar las gracias a la organización y gracias a todos por venir muchas gracias aplausos 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 a la vez a la vez Gracias.